bienvenidos a mi canal dulce aroma les habla Consuelo Radefer desde New Zealand el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer un jabón con esencia de mandarina con un diseño bastante improvisado este diseño surgió ya que mi traza se espesó de una manera enorme porque tuve que por razones externas tuve que desatender mi traza por unos 15 minutos atención el uso de equipo de seguridad es indispensable para cualquier proyecto ensaponificado adecuada ventilación tapa bocas guantes y lentes si usted no tiene este equipo de seguridad no intente hacer este proyecto ya que no es seguro los ingredientes para este proceso son aceite de coco aceite de oliva manteca de carité manteca de cacao aceite de almendras agua destilada sosa cáustica polvo mineral naranja café y negro dióxido de titanio y fragancia de mandarina este jabón contiene un sobre engraciado de 8% y un 30% de concentración con estas cantidades les va a salir un poco más de 1400 gramos de jabón casi 1500 los elementos que necesitamos para este proyecto son nuestras mantecas y nuestros aceites pesados adecuadamente preferiblemente hay que tener los colores diluidos ya en aceite como ustedes lo vayan a preparar en el aceite de la mezcla o en aceite ligero como yo lo hice que eso evita que la que la traza se espese entonces yo les mostré como preparé dos colores pero hice varios esas son mis mantecas que están todas listas y mis aceites líquidos todos pesados necesitamos un molde de silicona un recipiente con bastante capacidad y nuestros colores bueno todo esto listo y una esencia todo esto listo para hacer nuestro jabón vamos a usar una batidora de inmersión y un colador para colar en la sosa cáustica y un aceite ligero para para diluir las micas bueno el primer paso les voy a mostrar cómo diluir mis micas estos son polvos minerales yo los diluí con aceite de almendras que tenía un aceite ligero entonces decidí diluirlos con aceite de almendras entonces por una cucharadita de mica dos cucharaditas de aceite de almendras y bueno este es el color naranja que me pareció bonito para él para el tema del jabón que era de mandarina solamente voy a usar una fragancia de mandarina que es bastante intensa y rica me pareció que sería un jabón bastante refrescante este color naranja es un naranja neón por eso tiene ese color tan fuerte y bueno y de la misma manera diluí mis micas con aceite de almendras bueno y ahora entonces teniendo aquí nuestra sosa cáustica lista yo ofrece el agua y la voy a agregar a la sosa cáustica ustedes pueden colocar parte agua y parte hielo no agua frizada agua desmineralizada frizada en que eso funciona muy bien y fácil y suavemente lo vamos a ir diluyendo hasta que se se diluya completamente la sosa cáustica y esta esta mezcla se vuelva líquida para poderla mezclar con nuestros aceites entonces aquí tengo mis aceites líquidos que yo no los caliento yo sólo caliento los que son sólidos para derretirlos y los líquidos los mantengo fríos no hay necesidad de calentarlos ustedes los pueden calentar si quieren pero en realidad no veo para qué y bueno vamos a poner todo en un recipiente con capacidad para poder usar la batidora de inmersión sin ningún peligro vamos a tener aquí tenemos nuestra agua con nuestra sosa ya lista ya sé cómo ustedes pueden ser y yo todo todo el hielo y agregamos el ácido lactálico eso es opcional yo no lo coloque en la fórmula porque se agrega solamente si ustedes quieren un jabón más duro más duradero más consistente pero no eso es opcional no es parte de la fórmula bueno en esta parte del proceso vamos a tener en cuenta las temperaturas usamos nuestro termómetro y vamos a tener en cuenta nuestras temperaturas como el agua yo use hielo en el agua entonces está bastante baja de temperatura y los aceites al no calentar los aceites líquidos se baja la temperatura entonces este esto nos ahorra un poquito de tiempo nos hace hacer el proceso un poquito más rápido yo recomiendo usar temperaturas entre 28 entre 29 y 39 grados centígrados que es una temperatura bien buena para trabajar no acelera la traza entonces lo importante es que estas dos cantidades líquidas tengan una temperatura similar o igual vamos a usar un colador para colar nuestra sosa solo en caso que se quiera pasar un granito de sosa sin diluir o cualquier cosa por seguridad es mejor hacer este procedimiento es una buena práctica vamos a empezar a mezclar y vamos a usar la batidora de inmersión con mucha prudencia por muy poco tiempo la batidora de inmersión si se usa por mucho tiempo lo que sucede es que que acelera la traza innecesariamente entonces si se usa solamente para mezclar los ingredientes y queda una traza más bien líquida es una traza más fácil de manejar más funcional y todo pero bueno aquí yo yo ya casi alcanzo la traza líquida que quiero yo puedo ver cuando levanto la la parte la punta de mi batidora la parte de acero inoxidable puedo ver que ya todos los ingredientes están totalmente unidos y ya estoy lista a parar con mi batidora de inmersión no hay aceites flotantes no hay nada entonces ese es el momento como ustedes pueden verme que una traza súper líquida muy linda pero desafortunadamente tuve que ausentar de mi traza por unos 15 o 20 minutos y cuando volví miren cómo había cambiado se había vuelto una traza súper espesa y sin haberle colocado la esencia y voy a usar una esencia frutal entonces ya podrán imaginarse cómo se irá a espesar pero bueno vamos a seguir con el proceso sin generar para llenarnos de pánico vamos a seguir con el proceso a ver qué nos resulta bueno el jabón al final de pronto queda lindo cuando nos pasa esto normalmente nos llenamos de pánico creemos que se nos dañó absolutamente todo que se acelera la traza pero a veces si uno se calma y toma la decisión de hacer pues un jabón de manera más informal puede llegar a rescatar la traza yo ahora tengo que mezclar los colores muy bien y además tengo que agregar la esencia que es una esencia que sé que acelera la traza entonces va a ser un poco tricky para mí lograr el diseño que quiero pero bueno vamos a ver bueno lo que debo hacer en esta parte del proceso para evitar que la traza se vuelva inmanejable es usar batidora de inmersión si yo vuelvo a colocar batidora de inmersión en esta traza con esos colores se va a hacer una traza que no se pueden moldar eso se va a poner muy dura y no me va a dar la oportunidad de moldar entonces para que eso no suceda solamente voy a batir manualmente mezclado una vez tenga mis colores bien mezclados entonces bien diluidos en la mezcla voy a proceder a agregar la esencia de mandarina con mucho cuidado ahí se va a tratar de espesar un poco más pero bueno mezclamos bien y vamos a ser optimistas en vertir rápidamente para ver cómo nos queda nuestro jabón vamos a hacer un diseño en el que se va a vertir todo como en la mitad del jabón vamos a ver si lo logro que se va a hacer como una raya del jabón en la mitad y vamos a vertir como una raya encima otra encima de todos los diferentes colores y así nos quedan como unas líneas en el jabón como ustedes pueden ver pues es un diseño bastante improvisado pero pienso que la combinación de colores va a ser un jabón un poco dramático así pero va a ser bonito yo había pensado un diseño totalmente diferente pero bueno las circunstancias se presentaron así y decidí hacer el vídeo porque porque a cualquier personal le puede pasar yo recibí una llamada inesperada fuera del país y tuve que atenderla y no y por eso se me aceleró la traza tuve que desatender mi jabón que no es una buena práctica obviamente pero bueno así seguí virtiendo mi jabón hasta que desocupé todas mis jarras las líneas en laa laa cuando finalmente logré vaciar muy bien mis jarras entonces decidí vibrar mi molde y hacerle un diseño pequeño muy superficial en la capa bien de afuera del jabón arriba y miren cómo quedó el jabón una mezcla de colores muy tierras pero está bien quedó bonito quedó interesante vamos a esperar 24 horas lo voy a tapar y lo voy a guardar para ver cómo queda el jabón en 24 horas bueno 24 horas después miren el jabón está un poquito blando todavía pero está bien quedó interesante el jabón vamos a verlo cómo queda cortado muy colorido que usualmente yo no hago jabones tan coloridos pero bueno este fue una excepción y salió así por alguna razón y me gustó vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo bueno me pareció importante haber compartido esta experiencia con ustedes de un jabón que pensaba que podría haber sido un fracaso y finalmente quedó aceptable espero que les guste que puedan ver todos mis otros vídeos tengo jabones muy interesantes y sin tanto drama como este pero bueno de todas maneras es una fórmula muy buena muy humectante espero que les guste que puedan recrear sus propios jabones y que nos digan que más quieren ver que poco a poco a medida de nuestras capacidades vamos a darle gusto a todo mundo y bueno aquí vamos a ver un jabón y bueno aquí vamos a ver un jabón más cercano del jabón para que puedan apreciar muy bien como quedó el diseño que quedó interesante es un diseño diferente pero quedó con jabón con carácter bonito me parece que quedó bien este jabón lo vamos a dejar curar mínimo por 30 días es recomendado entre 4 a 6 semanas y para antes de usarlo es bueno hacer un test de ph con unas tiras de ph y bueno aquí pueden apreciar el jabón con mejor luz como quedó y nos vemos la próxima semana con un video muy interesante y nos invitamos a que se suscriban a nuestro canal a que nos den un like y a que nos sigan en nuestras redes sociales estamos en facebook en tiktok y en instagram chao y por qué no los invito a que le den un vistazo a la escuela de marcela burgos arba y chela es una escuela en línea pues es internacional alrededor del mundo donde ustedes pueden hacer cursos a distancia ella tiene unos cursos maravillosos mucha gente me pregunta si doy clases si tengo cursos no en el momento no tengo ninguna estructura de curso pero marcela burgos tiene una escuela bastante buena donde yo he estudiado y les invito a que miren su página web que a lo mejor les interesa algo alguno de estos cursos y pues es bueno en realidad entender todo lo de los jabones ustedes pueden aprender con videos con pero es interesante si quieren llegar a ser jaboneros profesionales hay que prepararse y hay que estudiar bueno entonces y también los invito a que miren la página de mi hija manuela ella es apasionada por el jabón como yo y también ella es profesora de canto y tiene su página recientemente su página de youtube que rico que se puedan escribir y bueno que nos den su retroalimentación su feedback es muy importante para nosotros y a medida de nuestros conocimientos nosotros estaremos pues complaciendo a todo mundo con lo que quiere ver y también pues nosotros amablemente contestamos todos sus inquietudes cuando podemos bueno entonces digamos que quieren ver y suscribirse a nuestro canal y denos un like es importante para nosotras gracias chao